Ya han pasado 5 años desde que se estrenó la novela turca La Hija del Embajador, por lo que en este video conoceremos a sus actores y veremos cómo lucen ellos hoy en día. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. En el lugar número 1 tenemos a Furkan Akzoy, quien es conocido dentro de la telenovela como Lokmanes. En la vida real es un actor y modelo que nació el 16 de abril del año 1994 en la provincia de Yaman, Turquía, por lo que hoy en día él tiene 30 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el segundo lugar tenemos a Beren Genshalp, quien es conocida dentro de la telenovela como Melek. En la vida real es una joven actriz que nació el 11 de noviembre del año 2011 en la ciudad de Izmir, Turquía, por lo que hoy en día ella tiene 13 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 3 tenemos a Ilaida Ildir, quien es conocida dentro de la telenovela como Dudu. En la vida real es una actriz y modelo que nació el 10 de febrero del año 1996 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que hoy en día ella tiene 28 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 4 tenemos a Turin Yakskan, quien es conocida dentro de la telenovela como Meneski. En la vida real es una actriz que nació el 26 de mayo del año 1991 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 33 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el quinto lugar tenemos a Uraskan Yiyogru, quien es conocido dentro de la novela como Jedis. En la vida real es una actriz y presentadora de televisión de nacionalidad turca que nació el 30 de junio del año 1987 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que hoy en día ella tiene 37 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En la vida real es una actriz que nació el 9 de noviembre del año 1993 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que hoy en día ella tiene 30 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En la vida real es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació el 12 de octubre del año 1981 en Ankara, Turquía, por lo que hoy en día tiene 43 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En la vida real es una actriz que nació el 8 de octubre del año 1968 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que hoy en día ella tiene 66 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 9 tenemos a Duggan Polat, quien es conocido dentro de la novela como Shaija. En la vida real es un actor y modelo que nació el 5 de junio del año 1990 en Ustukar, Turquía, por lo que actualmente él tiene 34 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el décimo lugar tenemos a Erhan Alpay, quien es conocido dentro de la telenovela como Akin. En la vida real es un actor y modelo que nació el 24 de abril del año 1985 en Estambul, Turquía, por lo que hoy en día él tiene 39 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 11 tenemos a Edith Tepeli, quien es conocido dentro de la telenovela como Kabruk. En la vida real este actor nació el 18 de abril del año 1989 en Esmirna, Turquía, por lo que hoy en día tiene 35 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 12 tenemos a la belleza y talentosa Tuba Buşukustun, quien es conocida dentro de esta novela como Maybe. En la vida real es una actriz y embajadora de UNICEF de nacionalidad turca que nació el 5 de julio del año 1982 en Estambul, Turquía, por lo que hoy en día tiene 42 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 13 tenemos a Konka Karizun, quien es conocido dentro de la telenovela con el nombre de Jalis. En la vida real es una actriz que nació el 1 de enero del año 1966 en Estambul, Turquía, por lo que hoy en día tiene 58 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. Y en el último lugar, pero no menos importante, y al contrario tenemos a la actriz principal, estamos hablando de Nesli Hanatagul, quien es conocida dentro de esta telenovela como NER. En la vida real ella es una actriz y modelo que nació el 20 de agosto del año 1992 en Estambul, Turquía, por lo que hoy en día ella tiene 32 años, y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. Y lamentablemente hasta acá llegó este video en donde vimos como cambiaron físicamente los actores principales de la novela turca La Hija del Embajador. Así que si este video te gustó no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. También recuerda activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Y ahora sí, por último vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas. ...